La pregunta más típica que me hacen, un incendio en cocina, que hay 21 mil videos en TikTok y neta, pónganse a verlos. Ves en TikTok que están cocinando y como que dicen como, ah, pues claro, le quieren echar agua o también incendios de alcohol. Y puma, Dios, hacer un relajazo. Claro. O sea, un extintor o tápalo. No tienes extintor porque obviamente no tenemos cultura de prevención aquí en México. Bueno, agarras un trapo de cocina húmedo. No lo quiero empapado, gente. Húmedo, porque si no vas a reacción y vas a hacer este movimiento. ¿Por qué no vas a hacer esto? Porque te vas a echar el fuego tú con el aceite y te vas a quemar. Sí, te lo vas a traer. Entonces nada más lo exprimes bien para que pueda aguantar tantito la tela en lo que se va a bajar la temperatura y lo colocas así. O le pones la tapa a la cacerola o etcétera. Hasta que se apague. Hasta que se apague. En el caso que tuvieras un extintor, el extintor ataca estos cuatro factores que me dices. Oxigenación, materia, puede apagar todo. Es una pregunta muy técnica y estoy segura que si bomberos se ven esto me van a tirar hate porque probablemente. La cague en la respuesta porque no es mi fuerte, pero realmente yo creo que el extintor trabaja por término de la reacción química en cadena y también por sofocación. Que ya los métodos de extinción son otros. No hay enfriamiento, pero realmente sofoca porque crea una capa en la que permite que no entre más agente oxidante. Entonces eso bloquea que siga creciendo el fuego a palabras humanas. Tapa el oxígeno y ya no ya no vive el fuego y también de esta manera más técnica. Y sí creo que no podría explicártelo, pero sí tiene que ver con el término de la reacción química en cadena. Ok, nice. Buenas clases que estamos recibiendo. Sí, sin meternos tanto en bombero técnico que si no. En técnico. Uy, mi hermano, me pudiera ir horas.